y les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro El Diario de Charlotte, obra editorial que esta tarde nos presenta María del Rocío Godínez Gutiérrez. El Diario de Charlotte aborda un género controvertido y espinoso, la prosa erótica. Con este género, la autora se lanza a una tercera aventura editorial con el gran compromiso de satisfacer al lector siempre con responsabilidad y respeto. Para la presentación de esta publicación, saludamos en el presidio a las siguientes personas. Damos la bienvenida a la senadora María Esther Terán Velázquez. Saludamos con gusto a la autora del Diario de Charlotte, María del Rocío Godínez Gutiérrez. Nos acompañan en su calidad de comentaristas el licenciado Miguel Lepe Bravo, el exdelegado federal de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Baja California. Y también está con nosotros el abogado, actor, productor y locutor el licenciado Ismael Eduardo Larumbe Garrido. Saludamos la presencia de todas y todos ustedes, así como de los medios de comunicación que se han dado cita con nosotros. Bienvenidas, bienvenidos al Senado de la República. Damas y caballeros, vamos a escuchar a continuación las palabras de bienvenida de la anfitriona de este evento, la senadora María Esther Terán Velázquez. Pues muy buenas tardes de nueva cuenta a todos y a cada uno de ustedes. Para mí es un gran honor, una gran satisfacción verlos en encontrarnos en este día tan importante, no solamente para una gran escritora, sino importante para todos tus amigos. Y por qué no decirlo, para todos los mexicanos, como mexicana distinguida, destacada, valiosa además, valiosa escritora, por el tema que aborda, un tema polémico, delicado, pero que al final nos hace sentir desde el inicio al final orgullosos, orgullosos de ti, orgullosos de ser mexicano, porque así como tú, existen otros mexicanos, hombres y mujeres, valiosos que nos hacen sentir felices, llenos de satisfacción, a nosotros mismos de ser mexicanos y de México. Contando además, pues, que en dos amigos, que son los presentadores de este gran libro, que es uno de los tres que tienes ya ofrecido, a los otros dos y comprometidos ante una sociedad, lo que es el diario de Charlotte, y me encantaría destacar la presencia de un gran amigo, personaje en el país, como es el licenciado Humberto Lepe. Y con una disculpa a ti y a todo el auditorio y a él mismo, pues, es un gran reconocimiento, Humberto, porque es de los hombres que nos ha formado, a muchas generaciones, a hombres y mujeres, siempre tendiéndole la mano a todo ser humano que se acerca a tu persona. Por eso, me siento muy feliz el día de hoy también, contar con tu presencia, y pues, que seas testigo a dónde has hecho llegar a una de las gentes que te ha seguido. Muchas gracias por tu presencia, sean todos bienvenidos, venimos a escuchar, precisamente, la palabra de los presentadores, a nuestra gran escritora y poetisa, como hay Rocío, y sin más protocolo, bienvenidos y mucho, mucho éxito en este libro. Con supuesto que agradecemos las palabras de la senadora María Esther Terán Velázquez. Y bien, vamos a iniciar con la presentación del diario de Charlotte, con los comentarios de Miguel Lepe Bravo, quien en su trayectoria ha ocupado varios cargos en el servicio público, entre los que destaca haber sido secretario auxiliar de la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Actualmente es catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Autónoma de Baja California y delegado en la Secretaría de Relaciones Exteriores, también en el mismo estado, por lo cual recibimos con un cálido aplauso a Miguel Lepe Bravo. Muchas gracias y muchas gracias al Senado de la República, en especial a nuestra amiga la senadora por Veracruz, a la senadora María Esther Terán. Estoy muy complacido de que mi amiga, además me declaro su fan número uno, mi amiga María del Rocío Godínez, me haya regalado este gran honor de presentar una parte de su vasta obra que tiene y más cuando es en este marco de un recinto donde se discuten los más altos temas que le dan vida a la Agenda Nacional, que es el Senado de la República, donde 128 personas se dedican a hacer de la Agenda Nacional una Agenda por el Desarrollo de México y en este caso esperemos que lo siga haciendo por el desarrollo de la cultura que mucha falta le hace a México en todos los sentidos. Muchas gracias y muchas gracias también a Ismael Larumbe que nos regala su presencia en esta presentación. Hablando del diario de Charlotte debemos decir que si bien la protagonista de la historia es esa misma vibrante Charlotte lo cierto es que su diario es quien le da voz a la protagonista su diario es también el catalizador de sus más íntimos secretos emociones y deseos y son estas mismas emociones las que se convierten en una imparable cascada de contrastes contradicciones y explosiones en la vida de una niña que ve su vida convulsionada cuando desaparece su inocencia y descubre abruptamente el mundo maravilloso de la feminidad. La historia de Charlotte nos lleva por un viaje lleno de impulsos es una historia que nos envuelve haciéndonos vibrar al mismo tiempo que nos transporta los mismos ojos de Charlotte y a sentir su misma piel. de forma intensa nos envuelve en el deseo Charlotte nos seduce con su sugerente inocencia así como en la novela de Vladimir Nabokov así como en la novela de Vladimir Nabokov esta nueva lolita que se pasea entre el Manchester y el París de la época victoriana Charlotte nace de la inspiración de una gran poeta con un estilo único y poderoso. María del Rocío es una artista de la prosa poseedora de un talante siempre provocativo e inspirador nos lleva de paseo a una época diferente nos lleva de la mano y nos acompaña haciéndonos cómplices de los límites que explora y que transgrede Charlotte la cadencia de su verso no está sujeta a ningún límite por el contrario intenta borrarlos quien haya disfrutado su poesía logra encontrar ese estilo único que caracteriza a María del Rocío además por si fuera poco la gran artista Selene Nevarez Estrada logra plasmar las vivencias de Charlotte a través de su pincel iluminando las páginas de esta obra maravillosa el hilo conductor de la historia es sin duda la inocencia disfrazada de deseo de confusión y al mismo tiempo de la certeza de la finitud de la vida María del Rocío Rocío para los cuates y sus fans nos regala esta historia compuesta por pocos personajes pero muy rica en detalles cuántas mujeres no viven en la misma piel que habita Charlotte Como bien apunta Jorge Judá Camerón en el prólogo la escritora ha logrado el punto exacto para sorprender y para gustar sin ruborizar el límite en este género suele tener una línea muy delgada si resulta liviano será solo un texto sensual y si se pasa podría ser vulgar para los gustos de los más susceptibles Rocío tiene esa magia para enlazar las palabras y encontrar el punto exacto su lírica nos llena de olores de sabores temperaturas lugares visiones y nos salpica de las contradicciones que componen la propia condición humana y como cereza del pastel nos concede un final inesperado abrumador y que además nos deja como los buenos amantes con ganas de más Rocío teje una historia con un final que deja mucha tinta en el tintero y yo en lo personal espero ya la continuación muchas gracias gracias Rocío novela bien antes de continuar queremos saludar y dar la bienvenida a Rosalín Baú y expresidenta de la asociación nacional de locutores bienvenida bien seguimos ahora con la participación del artista y comunicador Ismael Eduardo Larumbe Garrido quien déjenme comentarles que se ha destacado como actor y director de doblaje también ha participado en diversas series radiofónicas como la hora nacional fue conductor del entonces noticiario enlace de canal 11 bien también Larumbe Garrido tiene una amplia trayectoria como productor director de escena y conductor de noticiarios y series de canal 4 canal 7 así como ha sido también locutor institucional en muchas campañas publicitarias hoy el que fuera premio nacional de dramaturgia nos presenta sus comentarios sobre el diario de charlotte y de igual manera lo recibimos con un fuerte aplauso muy buenas tardes a todos yo antes que nada quiero decir que para mí ha sido un privilegio conocer y leer la obra de Rocío un privilegio porque no me lo esperaba no es decir cuando tuve oportunidad de conocerla de platicar con ella y que me dijera que quería presentar un libro pues no me imaginaba yo más allá de eso de presentar un libro no conocía yo parte de su obra anterior así es que de pronto lo tuve en mis manos tardé uno o dos días en empezar a leerlo y yo quisiera decirles que había preparado algo que quería leer pero algunos acontecimientos que vivimos en el país el mismo día de ayer me hicieron pensar que sería interesante platicar algo de lo que es un aporte cultural en una prosa magistralmente llevada por una escritora como Rocío con respecto a nuestra realidad nacional antes que nada quisiera comentarles que como ustedes saben de tiempo atrás uno de los padres de la comunicación Herbert Marshall McLuhan decían que existen los medios fríos y calientes que un medio caliente no permite digamos la participación de el receptor en el modelo de comunicación porque ya deja todo como quien dice aclarado por ejemplo una película difícilmente deja a la imaginación del receptor mucho porque ya le están diciendo pues había un atardecer precioso y entonces ya se ve el atardecer y un barco iba se ve el barco y en un capitán y entonces ya le ponen ahí al capitán y demás cosas entonces ya es poco lo que puede imaginar pues por así decirlo el receptor por otra parte existen los llamados medios fríos un ejemplo podría ser por ejemplo el radio en donde cuando existía la radionovela narraba el narrador válganos la este el pleonasmo pero lo narraba y entonces decía en aquella tarde oscura llena de tristeza que envolvía la ciudad aquí Rosalía pues sabe perfectamente bien de lo que hablamos de todas esas radionovelas permitía que cada uno de nosotros nos imagináramos a nuestra experiencia a nuestra inteligencia a nuestras propias vivencias aquello que iba narrando o que hablaban por ejemplo mi mamá grabó por casi 20 años Chucho el Roto y entonces ahí salían las aventuras y entonces Chucho se paró y le dijo entonces ya uno se imaginaba hasta como era como una simple anécdota nada más les cuento que cuando muchas de las personas se empezaron a conocer a los actores que hacían doblaje por ejemplo a la que hacía La Mujer Maravilla dicen pero como es La Mujer Maravilla yo me la imaginaba como Linda Carter y entonces se llevaban sorpresas pero habían logrado a través de su voz darnos esa magia que era lo que buscábamos lo que se buscaba en este tipo de medios quiero decir que la literatura y la prosa de Rocío es esa magia nos permite sentir nos permite recordar nos permite vivir en algún momento determinado situaciones similares o confesiones secretas que a veces nos tenemos y que a veces al leerlas tenemos que aceptar que también hemos vivido en ese momento del deseo de la sensualidad creo plenamente al igual que nuestro compañero Lepe que nunca cayendo en la vulgaridad siempre en ese equilibrio de sensualidad saben una sensualidad que incluso me parece con aromas con aromas de menta con aromas suaves con aromas de inocencia con aromas como dice ella las fresas con un crocante de almendras encima en París con esa esa forma digamos maravillosa de mezclar la parte dulce y no me refiero a nada más en el contenido del azúcar sino de dulce de la vida con el deseo de aprender a vivir y con el deseo de experimentar un deseo que todos tenemos algunos los llegamos a realizar otros no por prejuicios por cosas por situaciones que a veces nos impiden en la vida yo veo a Charlotte en 1860 nace y durante 16 años queda encerrada en su casa pasan 16 años para que ella pueda salir de su casa y asistir por primera vez a su escuela al llegar a esa escuela y ver las miradas muchas de ellas de deseo que levanta su persona crea en ella una nueva situación que no había sentido que dice ¿qué es esto? ¿qué está pasando en mi ser? ¿por qué de pronto mi piel se pone chinita? ¿por qué de pronto siento que mis pelitos se erizan así con una mirada? esa parte fundamental del ser humano que todos tenemos nos la regala Rocío en una forma sutil pero verdadera en una forma de encuentro con nosotros mismos no quiero hablar mucho de la novela porque bueno pues el chiste es que la leamos todos pero sí quiero hablar de algunos personajes que para mí les decía yo que había escrito porque yo suelo ser como muy estructurado en el sentido de decir si vas a hablar de esto escribe pero sin embargo ayer que fue un día haciago en Jalisco es decir no sé si estén más o menos al tanto pero fue un día pavoroso que fueron a tratar de matar al secretario de trabajo actual alnájera que hubo bloqueos que hubo esta situación que pasa diario en nuestro país yo dije que esperanza podemos tener los mexicanos además de buenos gobiernos y todo eso que no me quiero meter en ello para poder distraernos de esta situación tan terrible y justamente es esto es un aporte cultural es una prosa que nos disfrace que nos ayude a soportar un poco esta realidad entonces hablando un poco de los personajes yo creo que si es una obligación de la autora Rocío Rocío Godínez María del Rocío Godínez de la senadora de Lepe mía y de todos ustedes que nos obliguemos a leer a convivir a compartir ella a escribir la senadora a presentar opciones como esta porque es una opción que se nos da a un pueblo que necesitamos tener un poco de distracción de una situación pavorosa que en algún momento determinado estamos viviendo y ahora me refiero por eso es que no quise porque yo había hecho una estructura incluso me metía hasta asuntos legales que decía bueno cuando ella empezó a los 16 años podría hacer pederastría y demás cosas pero dije vamos a olvidar toda esa parte ¿verdad? y vamos a ver lo que es la sensación en el ser humano ¿no? y quiero hablar nada más de tres cosas más brevemente porque no quiero que traje mucho tiempo ¿no? a mí Alex ¿verdad? me parece ya lo leerán ustedes ¿no? esa parte del amor estoico ¿no? que aguanta que comprende que acompaña que espera que no se decepciona Charlotte me parece esa chica que necesita vivir que estuvo encerrada por tantos años que de pronto al abrir los ojos dice ¡ah caray! esto es lo que es la vida por eso justifico tanto lo que sucede con Frédéric Lamont ¿no? sin embargo hay una pregunta clave y no quiero hablar mucho del texto cuando le dice pero nos vamos a casar y él no contesta ¿no? y dice el amor es suficiente y entonces yo me quedo y digo ¡ah caray! el amor es suficiente o sea y la otra parte que ustedes leerán y que también comprendo fíjense cuando yo lo leí la primera vez porque me lo pasé dos veces cuando va Charlotte a ver a su gran amiga de toda la vida Adele y no le abre la puerta entonces ella pues se enfurece porque eran íntimas amigas le parece extrañísimo que no le abra la puerta que no salga a recibirla que no diga qué está pasando y de pronto sale y le dice vete, vete no te puedo ver hoy ¿no? entonces Charlotte dice pues Alex pero en ese momento Charlotte duda de ese estoicismo que estamos hablando de Alex ¿no? y se va se va a París dice yo me tengo que ir a París pues porque seguramente me engañó esta persona y entonces yo ya no soporto esta situación ¿no? se va y cuál sería su sorpresa que al llegar a la mansión de Madame Juliet está Alex esperándola y le dice no pues aquí estoy yo no dice pues entonces ¿qué pasó? ¿con quién estaba? ¿verdad? ¿con quién estaba? para que no me haya abierto la puerta y para que haya sido una situación pues casi casi de huir de mí de no enfrentarme y demás cosas ¿no? no voy a decir con quién para que no perdamos este el maravilloso deseo de leerla ¿no? pero todo esto que se va enredando pero que va permitiendo a ella vivir sus propias experiencias ¿no? leerán ustedes algunas hasta oníricas llamaría yo o idílicas cuando el vapor de la bañera invita a Juliet invita a Juliet hasta ahí lo dejamos ¿no? y entonces todo eso es riqueza en la imaginación todo eso queridos amigos queridos mexicanos porque todos lo somos es la oportunidad que nos brinda María del Rocío de poder pensar algo distinto pero que también nos dio un crecimiento algo en lo cual estamos plenamente convencidos que existe y que muchas veces no nos permitimos sentir yo por ejemplo en mi caso personal no quiero hablar sobre mí pero yo estudié en un colegio de maristas en donde quiero decirles que una mirada una mirada ¿eh? podía ser pecado entonces había que correr a confesarse ¿no? entonces excuso decirles ¿verdad? lo que hubiera sido si yo hubiera vivido lo de Charlotte ¿verdad? yo estaría condenado al infierno creo yo entonces este no porque es una realidad es indiscutible que todos los seres humanos lo sentimos de una o de otra forma y sin embargo como la sociedad muchas veces nos va guiando y aquí María del Rosario nos permite por lo menos en la lectura vivirlo gozarlo imaginarlo a lo mejor a lo mejor después cerramos nuestro libro y volvemos a nuestra vida cotidiana y no hacemos muchas cosas pero por lo menos ya pasamos un rato sin la angustia de los comandos que van y matan y de todo este tipo de cosas que día a día estamos viviendo yo por último María del Rosario además de felicitarte también este acompañado Lepe y senadora sobre todo a usted porque yo creo que es un compromiso de los senadores de la República Mexicana independientemente de la comisión a la que pertenezcan que apoyen a la cultura yo digo en estas campañas actualmente que dicen que es muy importante el deporte y la cultura y el deporte y la cultura y el deporte y la cultura y cuando viene la exigencia de los grupos de la cultura no hay dinero porque no genera dinero yo estuve en una campaña no quiero decir cuál para no entrar en ninguna controversia y hablábamos con el candidato a la presidencia que después fue presidente sobre la cultura y me dijo Ismael comprenderás que entre montar obras de teatro y que coma la gente que se está muriendo en la Sierra Tarahumara o lo sea me voy a abocar a eso dije pues es que va junto con pegado va junto con pegado hay que resolver los dos entonces aquí yo creo que el compromiso que adquiere el Senado me siento muy orgulloso de poder estar ahí el día de hoy aquí con ustedes me siento muy feliz de tu amistad de haber conocido este texto de haberme sentido en muchos momentos distintos personajes me sentí Alex me sentí Albert también y hasta Frédéric Lamont también Frédéric también entonces eso me da ya para concluir un regalo que solamente nos lo da la literatura y la literatura bien escrita una proserótica siempre como decía el compañero Lepe es algo difícil de manejar es difícil de manejar yo me imagino como estas preguntas que les hacen ahora a los candidatos que dicen por ejemplo ¿qué opina usted del aborto? pues no se atreven a opinar porque dicen si digo que está bien pues se me vienen encima todos los conservadores si digo que está mal pues entonces todos los de éste las me vienen encima entonces no pues mire yo voy a someterle una pregunta aquí abiertamente nos dicen lo que ocurrió ras pasó esto y pasó lo otro y soñé lo otro y sudaba y sentía esto y sentía lo otro y tenía esta parte adentro de mí y demás cosas esto es un regalo para que lo podamos leer compartir vivir analizar y agradecer y exigirle a Rocío que siga escribiendo al igual como no habrá que hablar del final por supuesto que nos dice el final pero falta porque a ver a dónde se queda la situación o qué triunfa finalmente así es que seguramente tendremos una segunda parte y yo les quiero dar las gracias porque yo sé que a veces venir a un evento de estos a veces es difícil tenemos cosas que hacer nos llaman de la oficina tenemos un llamado lo que sea sin embargo regalarnos este esparcimiento conocer una obra es algo que siempre vale la pena a lo largo de la vida a lo largo de la vida que si no por ejemplo los viajes que además se puede viajar a través de la literatura que si no a través de un libro que si no a través de nuestros conocimientos en nuestras carreras es lo que va perdurando el amor de nuestra familia de nuestros hijos de nuestros padres lo demás es lo de menos aquí van a encontrar ustedes una experiencia que si se dejan vivirla puede incluso cambiar muchos de los paradigmas que tenemos hoy en día muchas gracias y por supuesto muchas gracias a Ismael Larumbe por referirnos el mundo sensorial que percibió en esta singular novela bien el diario de Charlotte es una saga de tres y antecede un amor secreto y antología poética señoras y señores es momento de escuchar a la autora de esta gran novela María del Rocío Godínez Gutiérrez muy buenas tardes tengan todos ustedes es un placer para mí de verdad me siento muy emocionada me siento muy contenta me siento feliz de nunca me imaginé que pudiera yo llegar aquí María Esther de verdad estoy muy complacida muy contenta muy agradecida contigo de verdad para mí esto es como un sueño el haber escrito una novela o sea no es fácil me costó mucho los desvelos fueron entre la editorial que me quedó súper mal fueron casi el año porque la persona que se quedó con mi material para editarlo tardó seis meses con el material y no me lo no me lo editaba entonces pues yo me estaba desesperando decía bueno lo que está pasando ya casi el año y la novela aquí en papeles estaba todo estaban los dibujos estaba pues terminada totalmente ¿no? entonces pues yo ya me estaba desesperando mucho y bendito Dios resurge una amiga gran amiga lindísima que tiene aquí un editorial muy importante que ven ustedes que tan bonito trabajo se hizo y me dijo que está luchando que está batallando yo te lo hago aquí en México mandé el material cuestión de diez días estaba la novela lista eh platicándolo con María Esther con Jesús platicando de mis obras de mis cosas personales ¿no? eh hablé en una ocasión con ella y le dije fíjate que estoy viendo la posibilidad de ir a México a presentar mi obra ya tengo una invitación también por acá y este no me dijo aquí conmigo y este y aquí estoy Tete encantada de la vida feliz y pues con todos ustedes que personas tan importantes que se tomaron el tiempo el momento de acompañarnos les doy las gracias estoy feliz de verdad y pues veo tantas caras aquí eh lindas importantes amigos que que me están acompañando entonces todo esto para mí es es algo que que se va a quedar toda la vida que tengo que seguir que es un reto la segunda parte de charlotte quiero que me lean necesito que me lean a ver que que opinión ah bueno aquí miren ya ya ellos bueno me encantó lo que dijeron es verdad es cierto eh charlotte nació de repente de una noche estaba escuchando música porque yo siempre que escribo eh pongo música instrumental y era noche ya eran de madrugada y dije bueno quiero hacer una novela quiero escribir una novela y dije bueno ¿de qué? y se me viene a la mente así soy yo o sea las poesías porque escribo mucha poesía ustedes me han leído y me llega de repente tengo infinidad de poesías al igual que mi amigo Miguel también Miguel escribe poesía preciosa eh a mí ha reclamado algunos poemas divinos que de verdad Miguel ya te espera tu poema y una novela ¿por qué no verdad? también creo que tú también escribes poesía ¿no? y lo tenemos aquí quiero presentarles aquí a un gran poeta escritor también por favor ¿su nombre cuál es? Diego Diego Gómez nos encantaría escuchar tu poesía Diego y unirnos como dice Ismael la cultura requiere de tanto ¿no? de estar asido totalmente totalmente infiltrado a la poesía y más que nada que llega sola ¿no? ustedes lo saben porque pues se pone uno con la pluma o en la máquina y pues a escribir así es que pues lo reto a que lean a Charlotte quiero que me pidan la segunda parte y también mis poemas mis poemas que los escribo con el corazón que llegan solitos también inspirados en muchas cosas que puedan yo tener en ese momento y que esté pensando o que se me vengan a la mente ¿no? entonces pues muchísimas gracias yo soy aquí nací soy originaria aquí del DF aquí nací pero muy pequeñita me fui a a este no fue mi familia se fue a a Nogales Sonora somos bueno yo me considero Sonora porque ahí crecía y me crié ahí estudié Nogales Sonora Nogales Arizona ahí anduve pasó el tiempo y a mi padre mi padre fue banquero trabajó en el Banco de México muchos años se jubiló en el Banco de México y nos cambiaron a Baja California a Mexicali y entonces pues ya ahí nos quedamos tengo mi hijo aquí que le debo muchísimo aquí está siempre apoyándome porras mamá tú puedes más que ninguno ¿eh? ¿para qué les voy a mentir? más que mis hijas o sea ya su mundo sus hijos y otras cosas ¿no? y él es el único de edad entonces quiero darte las gracias hijo y está aquí su novia también está mi prima Leti tengo familia aquí que están amigos muy queridos Elvia por favor ponte de pie ella es la la causante de que exista Charlotte en su empresa se hizo la obra y se se editó entonces pues muchísimas gracias Elvia por haberme auxiliado porque pues andaba desesperada no lleva ni donde ¿no? entonces pues mira aquí estoy donde nací aquí estoy de nuevo estoy triunfando porque para mí esto es un triunfo muchísimas gracias Tete más que nada a ella ¿verdad? que ahora sí de todo corazón salió del alma ¿eh? de verdad vente para acá me dijo entonces aquí estoy mi Tete muchísimas gracias a Jesús también que somos el equipo Tete Ismael ahora Miguel aquí andamos todos ¿eh? muchísimas gracias amigos que vinieron de Mexicali a acompañarme la señora Esther Fernández una gran cantante de Mexicali es artista ella también y amigos queridos Bernardo el doctor Bernardo Espino del Castillo gran amigo mío lo quiero muchísimo Bernardo gracias por todo lo que me has ayudado me has apoyado pues ¿qué más puedo yo decirles? no quiero pasarme a nadie Antonio Ortiz también de la Fundación Forjadores de México don José Luis por favor José Luis Martínez personalidades que están aquí con nosotros esta mañana estoy muy agradecida mi sobrino también de Mexicali o sea muchas personas lindas que ya no sé ni qué y este y pues regreso a presentarle la segunda parte de charla me voy a apurar que compré ay Jesús pensaba regalárselo como ves pues bueno muchísimas gracias fue un placer un gusto un privilegio tenerlos a ustedes aquí conmigo y pues a seguirle a seguir nuestra vida nuestra lucha cotidiana verdad de todos los días y y con mil bendiciones muchísimas gracias muchas gracias y muchas felicidades a María del Rocío Godínez Gutiérrez por esta tercera obra editorial y bien los comentarios finales en voz de la senadora María Esther Terán Velázquez solamente para agradecer en primer término la generosidad del tiempo de ustedes agradecer en nombre propio de nuestros compañeros senadores de nuestro coordinador el senador Emilio Gamboa Patrón el que se den cita el día para compartir este bello momento agradecer a nuestros colaboradores de la oficina Pati aquí la fotógrafa estrella y personajes más que colaboran ahí en nuestra oficina así como a todo el personal de la Cámara de Senadores porque es imposible con su trabajo diario y nos permiten en primer término cumplir con nuestro deber moral y profesional ante una sociedad como bien decía nuestro gran artista este y hay que reconocer ese trabajo anónimo a todas de bambalinas pero que son personas son compañeros como siempre les he considerado en los otros espacios que tienen la oportunidad de estar en la vida desde el guardia que padece frío lluvia sol sed y que no se puede maniar por ser de todos ustedes de los que entran y salen y en sí todo el personal como ahora nuestra conductora muchas gracias porque siempre he dicho que el conductor levanta o mata un evento y tú lo has hecho de manera excelente muchas gracias y les decía que nuestro agradecimiento de parte de todos el grupo de senadores y propio a todos estos personajes principalmente las generales de su tiempo repito porque nos permiten todo ese conjunto de seres humanos el compartir vivir las cosas bellas de la vida lo que le hace falta a esta sociedad y no a los mexicanos al mundo espacios de vivir en armonía de crecer en lo intelectual y por qué no decir hasta en lo moral porque hay principios hay contenido en todo lo que es la cultura las bellas artes y que nos permite tener un momento de un impaz de disfrutar de merecer que este bello regalo que nos hace Rocío a los mexicanos pero a toda la humanidad es un bello regalo que nos permite ser felices siento que como mexicana cumples y cumples muy bien lo que significa escribir a veces ustedes todos lo saben escribir a veces una frase solamente una frase a veces de despedida a veces de saludo a veces de un informe creo que dice que lo quiere muy ejecutivo de dos tres una cuartilla o algo no digo hay que pensar y repensarle ¿a poco no? entonces es un magnífico y bello regalo que nos haces porque sabemos muy bien lo que significa hacer una novela como esta ¿verdad? que además tú misma te comprometes a hacer una trilogía y dices que empezaste en una madrugada ¿verdad? y yo creo que de ahí salió el tema y ¿verdad? digo bueno eso ya eso ya no lo digo yo eso ya lo dijo ella no sé si lo alcanzaron a escuchar ¿no? pero pues las madrugadas pues yo creo que que va muy ad hoc pero siempre fina como eres tú bella y generosa y agradezco también en la vida que tengamos un amigo en común como es Jesús Briones otro artista que tendría puentes y nos sentó un día a comer un rico pozole ¿no? entonces eso es lo que nos permite todo esto ¿no? entretejer ¿no? a una sociedad fortalecer ese tejido social que hacemos las fuerzas vivas de una sociedad y que hay que tejerlo en un marco de respeto de armonía que nos dé felicidad tranquilidad y que mira no somos todos los que estamos aquí los que te podemos decir que nos hace feliz ver que alguien realiza un sueño que un semejante realiza un sueño ese semejante Rocío como te decimos todos respetuoso y cariñosamente ha realizado un sueño mostrarnos una novela como esta y eso es tarea de todos esto no es tarea tuya solamente de noches y de madrugadas y de días y de horas es una realización de lo que la sociedad te ha formado y te ha hecho crecer entonces aquí para mí está reflejado en estas palabras palabras que son escritas por toda la gente que te lo aporta de conocerte y de conocer eso significa para mí esta esta bella historia pero más bien este bello e importante regalo para la humanidad felicidades Rocío y estoy en las órdenes de todos ustedes y con el gusto de poder servirles muchas gracias bien y con este ánimo es como damos por concluida esta presentación el Senado de la República agradece a todas y todos ustedes su interés y asistencia por su atención gracias y muy buenas tardes a dedicar tus libros y a venderlos como ese bello que es un bello muy bien muy bien gracias gracias